muy bien muy buenas tardes aquí estamos en un vídeo más aquí con el botas el chapín en mi canal bueno estamos semi desnudos, estamos trabajando gente linda ahí donde quiera que ustedes se encuentren muchas gracias ahí por vernos, déjenme decirle que estoy aquí a punto de, bueno ya fui a desmochar bastante del otro lado, ahorita me vine para acá porque quiero bajar esas ramas con el objetivo de que no se suba el animalito este créanme que, bueno no les he dicho, un animalito anda ahí molestando que se llama, hace llamar tacuacín otro lo conocen como, bueno la mayoría es parte de tacuacines le dicen ellos, me está molestando ahí con los pollitos tengo una de mi granjita ahí, una de mi pequeña granjita y pues por esto, por ese motivo es que yo justamente ahorita estoy desmochando el palo, estoy ahí tratando la manera de que la rama, si ustedes se pueden dar cuenta, ahí esta rama como está para abajo y pues desde aquí el animalito se sube para poder subirse, para poder pasar esta lámina, este obstáculo podríamos decir, por eso es de que mejor me decidí desmochar este palito para que no haya ningún problema, verdad que sí, entonces ahí este es un pequeño vídeo para que ustedes puedan darse cuenta de que de una otra manera, uno busca la manera de que uno no salga perjudicado, verdad, entonces y por otro lado también el muchacho que está sembrando la milpa aquí justamente ahorita aquí no sembró mucho hasta aquí porque como la sombra, en la sombra el maíz no da, entonces y como no sé ni por qué no haber mochado este palito, pues entonces me tomé la tarea yo de hacerlo hoy, ya que es una tarde tan nubladita que va a llover creo aquí pues, aquí vamos a hacer un poco de leña para que la mujer se mantenga con leña ahí mil disculpas si estoy sin playera pero la verdad es que hace mucho calor y pues me siento mejor estar así y no estar así con playera o con algún que estar trabajando mi costumbre es de trabajar así semi desnudo porque me siento muy, o sea se siente muy caliente para estar trabajando mejor estar con playerita y ahí si no lo ven bien déjen su comentario abajo para la otra ya no lo vuelvo a hacer porque créanme que a mí me gusta estar aquí pero si a las personas que me están viendo no les parece pues me pueden dejar su comentario, no tengan pena ya saben, estamos para servirles en lo que se pueda y trato la manera de día con día mejorar, ir de poco en poco porque la carrera no se puede va no se puede trabajar, no se puede trabajar a la carrera porque dicen dicho que si uno se, si uno empieza a correr puede que se tropiece y se caiga uno ¿verdad? entonces mejor llevarla ahí al suave como lo decimos los chapines aquí, los chapinlandias llevarla al suavitel y pues yo me distraigo de esta manera para no estar sentadito ahí adentro de casa estar ahí como atendido a las cosas y pues vamos a ver como se ve esto ya permítanme un poquito aquí estoy yo vamos entonces vamos a enfocar del otro lado para que ustedes puedan darse cuenta el ya ahí que desmochamos vean ahí aquí estamos desmochando este palo también y pues muchas gracias a ustedes este es un pequeñito video ahí tenemos ya la leña del otro lado estamos haciendo leñita por cierto estamos recuperando la leña porque aquí no hay pierde aquí todo aquí todito se se recicla dijo se recoge ahí está Jordán ¿de qué mi amor? ¿me estás acompañando? ¿sí? ¿ya te bañaste? ya ¿ya te bañaste? vaya pues ¿ah? ahí está tu chucho también vaya mi amor yo lo taqué ahí estamos entonces vamos a ver vamos a ver como se ve todo esto por acá y pues agradeciéndole a todo a toda esa gente linda que nos apoya de una manera muy especial de verdad se les agradece incondicionalmente creo que nos han apoyado de una gran manera allá llevamos una cierta cantidad de suscriptores la verdad me siento muy feliz porque poco a poco vamos creciendo vamos haciendo lo mejor que se pueda y pues siempre y cuando tratando de esquivar malos comentarios y buenos ¿verdad? porque ahí hay de todo acaba de decirme un muchacho que que aquí va a haber de todo y pues pueda de que tenga razón porque imagínense que hagas algo que a a ti te agrade y a los demás no y ahí viene la crítica entonces no vamos a agradarle a todos pero siquiera un parito ahí ¿verdad que sí? entonces también otra cosa quiero aclarar algo de que así como yo estoy cortando las ramitas para que no pase otra vez eso que les estaba comentando sobre el animalito eso que quiere entrar a comerse las gallinas nosotros también sembramos palitos piloncito le llama para que así entre más cortemos las ramitas porque si cortamos los árboles nos vamos a quedar sin oxígeno sembramos y desmochamos y aprovechamos la leña ¿verdad? entonces vamos a dejarlos aquí un ratito vamos a ver ahí pueden chequear ustedes cuando yo vaya a botar este paro ojalá no me caiga encima ahí está Jordi Jordi ¿qué? no vas a plantear no hay paro ahí está vamos creo que está un poco duro es más cuando te suda la mano peor todavía si no lo hago tendría que pagar y eso es un gasto innecesario pudiéndolo hacer yo mejor lo hago ¿verdad? y nos evitamos un gran problema vamos a ver ahí va ahí va cuidado papá te vas a golpear ahí va vamos a dar un calle vaya 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 ya estamos próximo amigos creo que ya vamos llegando al final de este video vamos a seguirle dando a este otro para que caiga y podamos seguir haciendo leña esto es para ustedes aquellos paisanos que alguna vez estuvieron haciendo esto y lo extrañan déjenme decirle que es lo más lindo que puede ver estar en el campo terminar tu trabajito y que tu esposa te diga mira mi amor o mira tú o mira vos venía tomate un vasito de fresco bien frío un pequeño video ahí amigos para entretenerlo un rato gracias ahí siempre por ver ¿qué mi amor? ¿qué? ¿qué va? ya estuvo espérame que no haya nadie en el otro lado si no encima le cae nos vamos a despedir creo que estamos llegando al final de este video nos vemos en una próxima ya sabe botas para servirle nos vemos ahí está Jordani ¿qué? ahí está Jordani perdonen se me dio la cámara ¿qué papa decía Dios? Dios ¿Dios decía? Dios va mi amor Dios pues entonces amigos gracias ahí siempre por vernos y pues nos dejamos con este pequeño video vamos a ver creo que me estoy enfocando yo solito nos vemos cuídense mucho gracias buena onda por vernos hasta alguna próxima Dios mi amor ahí diga adiós Dios pues bye